Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer la aplicación del móvil. Para ello me vengo aquí y le doy a Nuevo Documento, BitBlock Apps. Aquí en BitBlock Apps tengo que meter dos botones por lo menos, que es conectar y desconectar el Bluetooth. Entonces voy a poner aquí un botón. El botón, muy importante, ponerle nombre, si me deja. ¿Dónde se cambia el nombre? Aquí, arriba. Conectar, ¿vale? Y el texto va a ser conectar. Esto es para conectar el Bluetooth, ahora lo hacemos. Y otro botón para desconectar el Bluetooth. Se va a llamar. Mira qué imaginación, ¿eh? Desconectar. Toma ya. Y aquí le pongo texto. Desconectar. ¿Vale? Y ahora, ¿qué tienen que hacer esos dos botones? Mira. ¿Cuándo? Botón conectar, clic. ¿Dónde está el Bluetooth? No sé dónde está. Pero tiene que estar. ¿Dónde está el Bluetooth? Creo que había que ponerle aquí una placa azul cordero. ¿Vale? Se la pone, no sale, pero ya sabe que se tiene que conectar con una placa. Entonces, cuando me voy al código, ¿ves? Ya me están llegando cosas de la placa. Conectar placa azul cordero. ¿Vale? Y cuando le dé al botón desconectar, esto lo puedo copiar. Que lo hice hace dos semanas y lo he vuelto a hacer. Pues, desconectar. Esto yo estoy aprendiendo casi la vez que ustedes, no me fastidie ahí, ¿vale? Esto no tiene nada. Y ahora, voy a poner aquí un cuadrito para que salga el número. ¿Vale? Texto. Le voy a poner, yo qué sé. ¿Cómo le llamo? Valor, ¿no? Por poner algo. Valor. Le voy a poner un poquito más grande. Texto vacío. Le voy a poner un cero por poner algo. Tamaño del texto. Pues, más grande. Que se vea grande ahí, hombre. Que es gratis. Esto ya le voy a poner fondo, lo que tú quieras. ¿Vale? Vale, ya nos hemos conectado al Bluetooth. Nos hemos desconectado al Bluetooth. Y ahora, cada vez que recibo un mensaje de la placa. Porque el otro programa es el Bluetooth de la placa. Enviar un mensaje. ¿Vale? Entonces, cada vez que esto recibe un mensaje de la placa. Que esto tiene que estar aquí. Conectar, desconectar. Poner. Placa Zoom Core, mensaje recibido. Poner eso en la pantalla siempre. ¿Vale? Siempre, siempre. Pero no me dice cuándo. Aquí está. Aquí está. Aquí pone cuando esté conectado. Pero eso no es. Y yo no quiero enviar un mensaje. Yo quiero recibir el mensaje. Aquí está, mensaje recibido. Cuando recibe un mensaje, lo que tiene que hacer es que el texto este, poner texto, valor del cuadrito S como el mensaje recibido. Valor, texto, como el mensaje recibido. Entonces se va a llenar. Esto debería funcionar. Debería. No digo que vaya a funcionar, digo que debería. Esto estaba funcionando, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Pero claro, lo tenemos que cargar otra vez. O no lo tenemos que cargar otra vez. Bueno, lo vamos a cargar otra vez. Este programa lo que hace es enviar al Bluetooth cada dos segundos lo que le da del potenciómetro. Lo subo. Y ahora lo que tengo que hacer es, me lo va a subir o no? Sí. Ahora lo que tengo que hacer es, cargar la aplicación aquí, ¿vale? Hay que instalar, si no os tenéis que traer móvil, sí o sí. Bitblock Pocket, lo instaláis. Esto es como el App Inventor. Vimos el otro día el App Inventor, ¿no? Hoy lo hemos visto nosotros. Entonces, escanear código QR. Le doy aquí. En tu dispositivo móvil. Lo mismo, escanear código QR. Y se carga el programa. ¿Ves? Conectar. Cuando le das a conectar, el único, te sale ya la placa que es. Mira, la 56, la 53, la 36. ¿Qué es el número E? Este numerito que hay aquí. Mirad. ¿Veis que pone aquí 1156? Pues el número E. Le doy a conectar. Es decir. Oye, no, oso. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Entonces, la persona, ¿qué tiene que hacer? Le tenemos que poner aquí un botón que dice introducir números. Y cuando introduzca los números correctamente, ¿qué pasa? Que hace que haga aquí el móvil. ¡Piii! Ha pasado lo siguiente. Lo que no veo muy solo es lo del electro. ¿Cómo conectamos esto con el malo? Bueno, ponemos el malo, el electro, el jefe de la electricidad. Entonces, diseño de un sistema de electricidad, que según la potencia de la señal, que mandemos, se introduce un número u otro. Esto mola mucho, tío. Mira, mira. Mira, mira que es 0. Voy a ver si llega al 9. Termina el que llegue con el móvil, desconectado. ¿Vale? ¿Cómo voy a quedar? Sin saber, yo sin saber. Sería el cap en 7 minutos, no vamos a estar dado.